Detrás de sus placas también son papás y tienen hijitos, dijo en su discurso un hombre que entre lágrimas agradeció a los elementos de la policía bancaria e industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que le ayudaron a localizar a su hija. El extravío de la menor, según el video, se dio en el metro de dicha ciudad, donde la oportuna acción de los elementos evitó una tragedia mayor para una familia originaria de Zitácuaro, Michoacán. El hombre reafirmó también su agradecimiento a los uniformados, conocidos como Grupo Aceros, al señalar que a veces la ciudadanía piensa que solo están para molestar. Al término del discurso del comandante, el padre inició la muestra de agradecimiento poniendo el ramo de flores enfrente y citando que era su hija quien las había mandado como agradecimiento. El hombre no perdió la oportunidad de llamar los héroes, pidió ayuda para repartir las rosas a los uniformados y afirmó que la 59 agencia les facilitaría 190 pesos para con ello poder regresar a su lugar de origen.